Hola, soy Liz Kelsch y hoy te voy a enseñar cómo hacer que el glamour suceda con un indispensable del maquillaje, los labios perfectos en tres sencillos pasos. Si estás planeando en tener unos labios llamativos, es muy buena idea esfoliarte la noche anterior. Usa un esfoliante y un poco de humectante para labios. Un buen tip es que si no tienes esfoliante para labios, simplemente mezcla un poco de azúcar con humectante para deshacerte de la piel muerta y un poco de bálsamo. Para empezar, voy a delinear los labios con el tono Red Brush. Empezamos de afuera hacia adentro, por la línea natural de los labios, hasta el centro. Después, solo meteré el delineador para labios un poco más hacia adentro. Amo este labial. El color es Ruby Tuesday de la colección de Color Elixir. Me encanta esta colección porque tiene humectante incorporado y se desliza muy bien. Ahora, con un pincel cuadrado, estira los labios al momento de aplicar el labial. Durará más tiempo y así entrará en todas las grietas para que los labios se vean más completos. Los labios perfectos, un indispensable del maquillaje e ideal para tener en tu colección de looks para poder usarlo cuando tengas que estar tan impecable como de alfombra roja. Complementa este look o prueba algo nuevo. Ve los demás tutoriales.